Poder infinito Es el poder del pastor Es sin fin y es sin límite Y nos cambió El gran poder para el mundo Y en las almas Es el infinito poder del pastor Sin límite, sin final Y que nos renovó El gran poder para el mundo Y en las almas Es el infinito poder del pastor Sin límite es grande Es el gran poder del cambio Poder infinito Poder sin límite Es el gran amor que a todos cambió Y a mí me cambió Poder infinito Poder sin límite Es el gran poder del pastor Es sin fin y es sin límite Y nos cambió Y nos cambió El gran poder para el mundo Y en las almas Es el infinito poder del pastor Sin límite, sin límite Sin límite, sin final Y que nos renovó El gran poder para el mundo Y en las almas Es el infinito poder del pastor Sin límite, sin límite Sin límite, sin límite Es el gran poder del Es el gran poder del Es el gran poder del cambio Y en las almas